En la cantina La tentación Puso caer en el placer De otras mujeres Que es varón es natural Somos infieles Perdón mi amor si te fallé La carne es débil No puede ser Se me escapa el mejor triunfo de mis manos Estoy llorando al saber que la ha traicionado Lo peor de todo La sigo amando Su corazón Lástime y se canso de mis mentiras Se fue pensando que en verdad no la quería Lo peor de todo La culpa es mía Ay chiquita Este dolor si me mata En la cantina Un cigarrillo y dos botellas de teguila Tanto penas porque mi alma traigo heridas Pues se ha marchado quien fue el amor de mi vida La tentación Puso caer en el placer De otras mujeres Que es varón es natural Somos infieles Perdón mi amor si te fallé La carne es débil No puede ser Se me escapa el mejor triunfo de mis manos Se me escapa el mejor triunfo de mis manos Sigue llorando al saber que la ha traicionado Lo peor de todo La sigo amando Su corazón Lástime y se canso de mis mentiras Se fue pensando que en verdad no la quería Lo peor de todo La culpa es mía La culpa es mía Se me escapa el mejor triunfo de mis manos Quiero ver